¿Quién es Nomi? ¿Y qué hace Nomi? Nomiya Tlandes Bueno, primero que nada, muchas gracias por mi invitación Gracias a Kimia por esta oportunidad de venir y platicar un poco de la obra y un poco de mi trayectoria artística Y bueno, pues ¿Quién es Nomi? Digamos, ¿cómo empecé? Pues a lo mejor puedo empezarles platicando un poco sobre que esta inclinación artística me surgió desde muy temprana edad Primero me gustaría que le platicaras al público ¿Qué es lo que haces? Gracias, viva Sí, ya sé, pero ya nos iba a platicar de Codera Chiquita Entonces, primero...